le damos la bienvenida a chema sensi que es el director de marketing de bueno los cines ya de verano bueno él es un especialista también en todo lo que es técnica de cine porque ha trabajado en ello y bueno por eso dice algo tendrá el agua cuando la bendice noche más tú eres un gran experto bienvenido a este estudio de sintonía san pedro muchísimas gracias por recibirme muchas gracias por invitarme y hombre gran experto no pero llevo unos años con esto un gran profesionales no te quites mérito en chema bueno ya me he empezado ya he hecho la prueba de prensa y todo de los cines de verano que es un atractivo que siempre hemos echado muchísimo de menos que yo tengo buenos recuerdos de la infancia de con mis padres y de verano y de verdad que se echa de menos no tenemos signos de verano aquí pero en este pone así ya tenéis muy cerquita podéis podéis parar su salto cuando queráis y además estamos al lado de la autovía o sea que vais a tardar yo he tardado 10 minutos en venir como ha sido este proyecto como se ha desarrollado todo pues en realidad tiene que ver con lo que decías antes con la añoranza de con la añoranza creo que lo has definido muy bien a mí me gusta mucho el cine y soy muy ritualista me gusta ir al cine ver mis trailers la oscuridad el silencio soy de esos que come palomitas y tal pero pero me gusta mucho el proceso del ritual no pero sin embargo el cine verano tiene algo de encantador que tiene que ver con que no con que no es perfecto no es verdad que el cine de verano pues tiene incomodidades los niños corren por ahí está la gente comiendo hamburguesas o perritos calientes o bocadillos o si es distinto pero eso lo hace encantador es nuestro criterio y por eso lo hemos hecho y la gente está respondiendo muy bien la posibilidad de ver una película mientras te comes una hamburguesa los niños corren por ahí o si está si no están entretenidos y además verla con calidad a ver proyección en 4k de películas de estreno con toda la garantía que son el cine teatro goya de de portobanus que son nuestros claro todo el año no hay abajo muchas actividades que hacéis actividades que tenemos que hablar de ello que hacen muchísimas actividades no solamente hablar cine de verano sino que todo todo el año se están haciendo actividad de todo tipo no que ahora sí que no hablas de lo que vayas a tener próximamente claro bueno el cine verano es una actividad de verano que a partir del 15 del 10 de septiembre pasa a la sala o sea tendremos una de las salas del auditorio tendrá cine para que todo el mundo pueda ver las películas de estreno desde estepona invitamos también a toda la gente san pedro os pilla más cerca marbella y más cerca a los cines goya de portobanus pero allí somos muy cariñosos no te creas que yo vivo en guadalmina así que ya sabe que me coge a mitad de caminos ya que vivir aquí o allí me da igual el efecto con estos medios y aparte bueno el auditorio ya sabes tiene una actividad muy extensa que en septiembre todavía ampliamos la gente nos decía programa es mucho a tener mucha actividad es verdad es verdad en septiembre más en septiembre montamos la escuela de teatro musical con set de properties montamos la escuela de ballet ruso con verónica y su escuela de aquí de san pedro y luego la aprobación que tenemos jueves viernes sábados y domingos de todo este verano ya sabes viene peter pan el musical viene el mago de hacer musical viene manu sánchez viene alexia de shows tenemos una y las proyecciones de las películas que vais a tener próximamente y también me gusta deseo cuál es el criterio de elegir las películas no como como se eligen que sólo siempre me ha llamado la atención y bueno en este caso la elección es es particular porque hemos elegido las películas que entendemos que son más familiares del verano algunas son fantásticas películas otras a lo mejor dunkel que por ejemplo es una película que se va a hinchar a ganar oscars no la tenemos entonces porque no lo tenéis siempre lo fantástica porque es una película que es para ver en un cine es una peli para ver en silencio para concentrarte lo que estás viendo para disfrutar del hecho fílmico no el viernes estrenamos spiderman porque spiderman sí porque es un peliculón es muy divertido es una peli para toda la familia puede ir desde el niño de 6 años hasta el abuelo a ver la película se lo va a pasar muy bien está muy bien hecha y en un cine verano se disfruta más es un poco el criterio es eso hemos estrenado group 3 hemos estrenado cars 3 hemos estrenado la guerra para todos los simios estrenamos spiderman transformers hemos y la película que hace que veste una película cada día o tener diferentes horarios como tenemos proyectamos dos películas a las 10 y a las 12 y hacemos una película viernes sábado domingo lunes y otra habitualmente martes miércoles jueves hasta el siguiente viernes no hemos estado proyectando grupo 3 hasta hoy jueves es el último día de grupo 3 mañana empezamos con spiderman spiderman probablemente si se quede toda la semana porque hay mucha demanda y los niños que están ahora cinco o le vacaciones apetece muchísimo un montón sólo mis niños me han dicho que por lo menos tres veces lo tienen que ver entonces tengo que aguantar si no me retira la palabra y son mis niños muy desagradable vivir en casa con los niños que no te hablan y bueno la verdad que has mencionado lo de la gastronomía de poder comer algo allí es que ponemos hamburguesas ponemos unos bocadillos que hemos llamado felipitos porque el auditorio de felipe sexto pues los bocadillos son felipitas que hacemos nosotros con con pollo asado o con cerdo asado un despiezado una cosa muy la verdad que nos queda muy ricos vamos a poner perritos calientes también ahora y luego por reacciones de jamón hecha cena variada que eso ese tipo de cosas entonces puede llegar a partir de las palomitas típicas o de los aguminolas o de todo eso pues comer una cena digna con sus ganchos y su peso es que se vaya uno ya vamos ya para dormir no es un área de la semana tampoco ha sido al cine que le gusta de ir en verano todos los días al cine no pero bueno que una vez a la semana también lo que estuve de musana no podemos llevar un pequeño imaginaba siempre lo cuando ven las películas está en américa y tal los cines de verano con lo que van los con los coches no y te lleva tu pini en el coche y tal pero pensándolo bien también es que coche descapotable no tiene todo el mundo y calentito estoy con el año que viene no te digo yo que no tengamos una noticia porque en la parte de atrás del auditorio hay un hay un parque muy grande con capacidad para 80 90 coches y el auditorio muy grande entonces había un lugar fantástico para la pantalla lo que pasa que la salida del sol y la apuesta de la luna y la apuesta ese movimiento de la luna daba justo sobre la pantalla y me decía los técnicos que son los que saben que iba a verse peor y al final nos cortamos por eso pero la idea era montar un salve estoy obrajando la idea de montar una pantalla y otro cine con coches y que la gente entrará en el coche a ver la película no tiene todavía en tu objetivo no es uno de tus proyecciones me encantaría me encantaría la sensación de verdad imagínate en el coche para casa y te llevas tu pini ahí no además en la radio que es una cosa que como no sabías y sí porque antes hay que ponerte un altavoz en el coche pero no hay un enviar la señal por radio del audio entonces tú sintonizas el audio y escuchando el audio del coche oye que bien fíjate cuántas cosas nuevas no estás contando con la idea bueno bueno igual que viene vienes anunciando si se ha funcionado bien y vamos que se está funcionando muy bien o sea que tengo que superar el problema de la luna que es un problema difícil solucionar pero si los se encuentra la forma de arreglarlo en el que viene un montón que sea para dar mi capricho pues yo la primera que vea está ahí con el coche lo que pasa que eso que no es descapotable tendré que mirar a ver porque el coche lo suyo no de no en un coche descapotable lo suyo pero bueno de todas formas de las películas también yo no he ido nunca a nuestro cine pero las películas que se meten en el maletero para colar si no pagar que si tuve idea que lo van a seguir al pie de la letra y cuenta aparte de spiderman que ya me ha hecho que se extienda ya pues el viernes para toda la semana que otras películas tenéis ya las tenéis ya o sea si lo hace con el tiempo todas las solas y si quieres adelantarla bueno aunque te lo vamos a la página web y todo para las personas que quieran pues tener más información de horario y que se haya olvidado no puedan hacerlo no pero si vamos a adelantar si te apetece chema y pues traemos transformers el último caballero traemos emoji el rey arturo y taddio jones son los cuatro estrenos de agosto y luego en medio las películas que se estrenan que no son tan importantes como el otro guardaespaldas otras películas también las iré mostrando en esos periodos de martes a jueves entre pero los grandes estrenos que vienen son por ese orden spiderman transformers emoji el rey arturo y taddio jones tenéis muchas personas que os siguen o sea por ejemplo se acaba de abrir diríamos no sé hace poco no pero cuántas personas suelen ir o que tenéis alguna estadística ahora estamos en una asistencia media de alrededor de 100 personas 96 o 97 me daban el ayer que bueno pues estaba me gustaría que venían 200 pero bueno está está muy bien y la verdad es que tenemos mucho repetidor y es una cosa que me gusta mucho hay mucha gente que ha venido una vez y que viene otra vienen grupos vienen grupos de acampamentos vienen hay padres que vienen con los niños que han venido tres o cuatro veces y bueno pues eso es que se lo pasan bien y que están disfrutando de qué precio tiene la entrada porque siempre se ha dicho hoy el cine que es muy caro que hay que veamos toda la familia no sale por un pacto no sé qué bueno de eso también me gustaría hablar no de si el cine es caro bueno no se ve en la entrada vale cinco euros de la película y claro si vienes con yo tengo mis niños vamos al cine pues somos 15 euros de entrada y luego tomas algo dentro te sales con 30 euros te gusta la noche es un dinero pero yo lo que quiero que transmitir es que no es un dinero porque yo quiero que sea ese dinero es que son películas de estreno en el auditorio trabajando para el cine hay cuatro personas a tiempo o sea en el rato que está llegan a las 8 para montar se van a si hay dos pases a las 3 de la mañana o sea que echan una jornada completa cuatro personas un equipo muy caro un proyector de alta definición una pantalla un sonido un tal y en la distribuidora se queda el 60 por ciento de la entrada 35 son para la distribuidora porque son películas de estreno rabioso estreno y tenemos una sala pequeñita la distribuidora nos aprieta porque para tener esas películas tenemos que pagarle más que una cadena yelmo por ejemplo que a lo mejor tiene no sé 200 salas no entonces claro si yo tengo que contratar a cuatro personas poner todo el equipo poner el espacio la luz el agua tal y tres euros de cinco sea para la distribuidora hay un 21 por ciento de iva que un 21 por ciento de cinco euros es otro euro estoy jugando con un margen de un euro no tengo mucho margen para pasar es imposible no por eso quiero que la gente lo sepa no que no es porque uno quiera decir este precio si está como películas de restreno que lleven seis meses pues no sé películas estrenadas en diciembre o en noviembre del año pasado que tengo que pagar un canon de 100 euros a la distribuidora y propongo gratis y lo que la gente como en la barra pues ganó dinero podría hacerlo pero entonces si la gente quiere ver estrenos en en este pone y quiere verlos en el cine verano y con toda la comodidad que eso genera tiene un coste claro la verdad que no sé también si se pueden comprar a través de internet porque ya sabe cómo estamos siempre ya con las redes sociales que todo bueno pues llevarla ya por adelantado y pues llevarla ya de por internet no se pueden comprar por internet las del auditorio si de todos los eventos que tenemos allí pero del cine no y otra vez por las distribuidoras no quiero que diga seguridad soy buena gente vale no se puede conmigo no pero pero no por las distribuidoras quieren controlar la venta de entradas entonces ellos no tienen un sistema de venta por internet entonces hay que comprarla en taquilla para que esté numerada y sepan cuántos vienen y una capacidad de cuánto para cuántas personas tenemos muchísimas ahora en agosto no que se prevé que haya mucha más gente que ahora estamos sacando sillas y mesas para las 150 personas que vienen más o menos pero hay sillas para aburrir o sea podemos meter hasta 300 personas que la gente venga que el sitio van a tener al suelo decirle a todo el mundo que vaya al cine que es muy divertido y así no luego hay que comentar las películas con los demás porque si no te quedas como atrás ahora por ejemplo la de spiderman porque todo el mundo vaya a ver spiderman a que comenta hoy ha visto no sé que los efectos y tal que el actor qué bueno era y tú te quedas y se queda uno como tonto no diciendo de que están hablando no pero para dar el pego de libros así no de resumen de wikipedia de frecuencia es muy divertido de verdad que lo digo es muy divertido nosotros nos esforzamos mucho para que la experiencia sea divertida y bueno yo creo que lo está haciendo es es simpático bueno ya ya sabe que ya conoces el camino ya sé que tienes aquí tu casa para que quieras venir pero que termine pronto que si no lo veas tú el teniente alcalde va a terminar bastante mal eso esperamos que no venía por esta zona casi un año un año y algo viene antes de la obra no sé cuánto tiempo lleva la obra pero bueno la de la carretera lleva siempre no recuerdo haber visto aquello sin carretera sin obra pero esta parte de aquí no no lo había visto y parece que va a quedar precioso tengo eso esperamos eso esperamos que está gustando bueno bueno está gustando nuestros invitados todo iguales hay que con qué trabajo me ha costado pero bueno es así no si queremos mejorar no pasa que el tiempo tampoco ha sido más propicio ahora en pleno verano con toda la gente que hay supongo que la idea no voy a hacerlo en todo verano que sabrá estas cosas alargados ahora tú sabes cómo se retrasaron presupuesto no puede ser algo que hablaremos con yo ya que muchas veces dice mejor no sabe no porque cuanto más entera y sabe y tal más no se te ponen nerviosa y te ensalta y tal no y como no podemos arreglar nada pues mejor no sabe no muchas veces en el mundo de la ficción entonces nosotros hacemos películas sobre este teatro yo puedo inventar una historia si quieres la contamos nos invitamos una historia de que ha pasado y ya está da igual que no sea verdad pero porque también la podemos grabar y hacer una película un corto o algo bueno vamos a ello vamos a ello hay muchas posibilidades muchísimas gracias de verdad que estamos encantados de tenerte y nos vemos en spiderman esta semana la que viene como lo voy a tener cuando tenemos toda la semana ya te llamo chema que nos vamos a ir spiderman seríamos que bienvenidos muchas gracias por venir tenés informado para decirle a nuestros telespectadores y bueno por los horarios y todo para información tenéis una página no para informar sino para ver los horarios y las películas que se proyectan en auditorio estepona puntocom o en el facebook auditorio felipe sexto que nos sigan en facebook que ahí sale todo público como eventos y si no digo que nos sigues en facebook la gente de medios me mata así que por favor bueno lo dicho lleva tan simpático y que bueno pues de verdad que me encantaría es una película con contigo no hay para proyectarla bueno pues vamos a hacer un espacio publicitario nos vamos a publicitar y volvemos enseguida